Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a mi canal, a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a hacer un flan de melón y sandía, las dos frutas juntas. Estos días he estado editando un flan de sandía, otro flan de melón, y en esta ocasión voy a hacerlo de las dos frutas. Os voy a dejar aquí arriba el enlace de sandía para que sigáis el paso a paso si queréis hacer este flan. Y para no hacerlo muy largo, como es lo mismo, exactamente igual, yo aquí ya tengo el melón preparado y la sandía. Previamente ya está hidratada con su gelatina y su nata. Y ahora el siguiente paso, que es muy sencillo, voy a utilizar este bol, no voy a utilizar flanera ninguna. Y voy a echar un poquito de melón, un poquito de sandía y así sucesivamente. Y así está terminado con todo. Luego lo dejo enfriar, que se vaya solidificando. Y ya os lo enseño. Para mi gusto, está solidificado. Ahora lo voy a desmoldar. Se me ha olvidado deciros que los ingredientes, las cantidades y cualquier cosa que se me pueda olvidar, la voy a dejar en la caja de información. Si vosotros queréis tenerlo un poquito más de tiempo, que esté un poquito más duro, eso ya va en gustos. Voy a desmoldarlo y os lo enseño. Así ha quedado. Tiene una pinta estupenda. Deciros que se me ha olvidado también, que bueno, el melón no, pero la sandía para mi gusto estaba un poquito, no estaba muy dulce. Entonces yo a la sandía le he añadido un poquito de azúcar. Espero que os animéis, si os gusta el melón y la sandía, a hacer este refrescante y delicioso plan de melón y sandía. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima receta, amigos. Gracias por estar ahí. Si queréis, suscribiros, compartidlo en vuestras redes sociales y dadle a me gusta. ¡Gracias!